Bueno, yo estuve en Estados Unidos hace ya algún tiempo, era diferente a lo que es ahora porque no había la tecnología, entonces con respecto a mis expectativas fui un poco sin saber muy bien a dónde iba y con qué me iba a encontrar. Me pasó de, bueno, como me imagino a la mayoría, al principio de no entender bien el idioma, no entender bien cómo funcionaba el puntaje en la universidad y tampoco cómo funcionaba la parte deportiva del tenis, pero bueno, obviamente que todo te lo explican, está muy bueno y con respecto a si cumplí las expectativas, sí, completamente y es una experiencia altamente recomendable.